Todo comenzó con un vaso, un trago caro y escasor Se me subió la desoración, cayendo al grupo del bar, tocar mi favorita Se me subió la desesperación, oyendo una canción para ti y para mí Y que no llegue el pensamiento para vivir, expresar todo lo que yo siento Quiero tenerte, perdí esta canción Perdiendo el tiempo, pensando en ti Yo sé que nunca vas a regresar a mí Una canción Oh, muy bien, excelente Gracias por ver el video